Bienvenidos una vez más a este canal, en este vídeo vamos a hablar de una tradición rumana que pasa justo hoy 5 de diciembre en la nochecita, que ya falta poquito, ya va a ser de noche y se relaciona con la navidad, Santa Claus que todos conocemos, pero este es el primo de Santa Claus que se llama Sfuntu Nicolae, que en español sería San Nicolás así que comenzamos con el vídeo para que les explique mejor lo que va a pasar hoy Bueno, comenzamos primero diciéndoles una leyenda que se dice aquí en el pueblo Bueno, ya saben que la barba de Santa Claus, el que conocemos todo el mundo, es blanca entonces también este que es el primo de Santa Claus, el San Nicolás, pues también él tiene la barba blanca y la leyenda cuenta que si se la peina, entonces va a nevar ese día que llega, el 5 de diciembre hoy es 5 de diciembre y hoy sí está nevado, no es normal que nieve en esta época entonces significa que no siempre se peina la barba, pero hoy sí pasó, este año sí pasó y miren, les voy a enseñar la capa, la primera capa de nieve es muy fuerte primero, o sea, sí es muy fuerte y no pega o sea, aunque yo le hago así y para hacerlo como una bolita de nieve, no pega no pega porque es muy fuerte, es muy dura, ¿no? hasta, de hecho, si están viendo, miren aquí hay más para que les enseñe aquí, en este, aquí está hielos, hay hielitos, muchos hielos de hecho, muchos, muchos hielos porque, miren, aquí atrás mía se va a ver como muchos huequitos, huequitos porque se ve ya la hierba es porque se está empezando a derretir la nieve porque si ya no nieve otra vez para ponerse otra capa y que sea suave y que sí podamos hacer como globitos o bolitas para poder jugar con ellas entonces ella se derrite solita porque no aguanta, aunque sí hace frío, pero no aguantan y ahorita les cuento de que Santa Nicolás específicamente llega nada más para los niños o sea, yo no entro en esta categoría, lamentablemente y el Santa Nicolás nada más te puede traer dos cosas dependiendo de que si fuiste buena onda con tus papás tienes buenas calificaciones, te portaste bien te va a traer dulces usualmente te trae naranja o plátanos muy a la vez te va a traer juguetes porque eso no, como que no es el papel de Santa Nicolás y si fuiste pues mal, no tuviste buenas calificaciones, no escuchaste a tus papás y toda la onda entonces lo que te va a traer es una cosa impresionante porque siempre te la trae muy grande pero muy grande es una rama del arbolito porque como es invierno ya no tiene hojitas entonces rompe una rama del árbol y te la va a traer donde te la va a poner les voy a enseñar ahorita que llegamos a la casita y ya estamos en mi patio de mi infancia y antes de mostrarles donde pone Santa Nicolás los regalos les quiero enseñar que aquí hay un chorro de hielo hay más hielo de lo normal miren, es mucho hielo aquí puedes patinar si quieres pero, bueno, no tenemos para patinar pero es muy resbalosa o sea, sí es muy resbalosa miren, tengo algo que enseñarles aquí hay mucha leña mucha leña pero no es tanta leña lo que se necesitaría porque esta leña la compramos la necesitamos para calentar las casitas porque, no sé, no creo que se va a ver hay hornitos un horno por allá pero no creo que se va a ver sea muy chiquita por donde sale el humo porque tenemos chimeneas en la casa y se calienta con leña y carbón pero más con leña porque así se prende el fuego esta cantidad que ven aquí de leña a ver, les muestro por acá se ve mucha pero no alcanza para un invierno bueno, esto es como poquito tiempo digamos, un mes yo creo algo así pero es muy poquita la verdad, vamos tarde o sea, mi mamá y mi papá van tarde porque esto ya tendría que estar cortado cortado con el palo de cortar y ya tendría que estar como piecitas para literal, nada más tú irte allá atrás recoger la leña y meterla en la casa pero se nos hizo tarde se nos hizo tarde esta vez y se corta bueno, mi hermano de hecho corta la leña con esta cosa que es muy pesada con esta cosita yo intenté hacerlo la verdad pero no es lo mío porque tienes que ponerlo muy fuerte o sea, pegarle muy fuerte y la verdad no tengo yo fuerzas en mis brazos entonces vale, chitos no puedo hacerlo y ahorita estamos a menos 3 grados que de hecho no es tanto porque puede llegar a menos 20 grados pero de hecho oficialmente hoy aún no es invierno el invierno empieza el 22 de diciembre estamos apenas a 5 de diciembre entonces aún falta lo más frío que va a haber son menos 20 grados y eso va a ser en enero finales de enero principios de febrero es lo más fuerte que van a ver de frío de frío y también mucha nieve pero mucha nieve en Kazukai hay algunos años que no hay tanta nieve hay algunos años que sí hay mucha nieve hay como de 2 metros 1 metro pero frío eso sí siempre en Kazukai no existe y ahorita les explico dónde pone el Santa Nicolás los dulces miren ya los tengo listos aquí en las botitas tienes que tener las botitas listas limpias porque también si los tienes sucias es un signo así como una señal de que pues no eres un niño muy bueno entonces tienes que tenerlas limpias es el primer indicio y Santa Nicolás va a saber que eres buena onda y las botas se van a poner no debajo de un árbol porque usualmente no hay árbol aún ya listo para la Navidad es diría yo muy temprano porque apenas es 5 de Diciembre pero se ponen en la ventana literal aquí los vamos a dejar así así bonitas botitas listas para que llegue Santa Nicolás a ver si llega hace mucho frío les digo y bueno les voy a decir que mi mamá ya me compró y dijo si te voy a comprar y me compró un chocolatito y naranja no son naranjas son mandarinas entonces los podemos poner aquí dentro de las botitas para que no estén congeladas ay no cabe son muchos bueno ahí ya están ya listo así va a llegar el Santa Nicolás y les quiero decir que usualmente cuando llega Santa Nicolás a la casa de los niños para que los niños así como que vivan la experiencia y que vean realmente a Santa Nicolás lo que aquí pasa en el pueblo es de que le dice a un vecino de que hazme paro visite de Santa Nicolás para que yo traiga para que él traiga los dulces y que realmente los niños vean que llega así como aquí y lo está poniendo todo bonito o sea literal de que está poniendo los dulces en las botitas así y ya simplemente se va o sea no va a estar como mucho tiempo aquí pero digo o sea si es así como tiene que ver el niño no de que si llegó Santa Nicolás y de hecho el Santa Nicolás y Santa Claus tienen la misma la misma ropa o sea de rojo vestido no hay una diferencia en eso pero sí es así como de los niños tienen que verlo tienen que verlo y eso digo está muy padre de que le digas así a un vecino de que no hazme paro para que los niños realmente vean eso eso sí está muy chido bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video me estoy literal congelando pero al menos llegó Santa Claus conmigo Santa Claus no Santa Nicolás llegó Santa Nicolás pero bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo video bye cuídense bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!